... Nosotros estamos muy agradecidos al señor Gustavo Martínez porque es la primera vez que uno participa en un acto leccionario y que se haya acordado de un excombatiente. Para nosotros nos llena de orgullo sabiendo la problemática que todavía tenemos en nuestro sector y lo bueno que tiene esta apertura para poder trabajar en conjunto con la Municipalidad de Resistencia. Por eso estamos muy agradecidos. ¿Cuál es la impronta que lleva Malvinas justamente en toda esta lista? Nosotros deseamos y vamos a trabajar con respecto a la malvinización en la ciudad de Resistencia. Yo creo que es muy importante trabajar con el municipio, trabajar con educación para darle una impronta malvinizadora a nuestra ciudad y creo que es muy importante, vuelvo a reiterar, y estamos muy agradecidos los excombatientes de que Gustavo nos haya dado la oportunidad de integrar esta mesa de trabajo porque si hay algo que nosotros vemos y se palpita en la sociedad y en los chicos es la necesidad de seguir malvinizando. Estoy muy agradecido a Gustavo por convocarnos y justamente en una realidad que es muy difícil justamente en la ciudad donde queremos apostar al deporte social y todas las tareas que desarrollamos nosotros hace muchos años y tener la oportunidad, como él dijo, de estar en toda la ciudad de Resistencia trabajando fuertemente en la inclusión, algo que a nosotros nos llenaba de orgullo poder llevarlo adelante en alguna oportunidad y en esto que nos sumamos a Gustavo se va a hacer realidad si Dios quiere seguir apostando a una comunidad que realmente necesita de esta clase de actividades. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!